El día que empezamos, nos va a ver un poco los documentos que hay en la mujer general y el por qué nosotros estamos aquí. Yo soy 15M. Como parte del 15M me declaro una persona pacífica y condeno radicalmente todo tipo de violencia. La de los violentos infiltrados en nuestras manifestaciones y la del Estado. Además, condeno a la manipulación mediática que enfatiza la información sesgada, parcial o errónea con el propósito de demonizar a los ciudadanos. Si me manifiesto en la calle es porque, uno, mi participación como ciudadano se ha reducido a votar a listas cerradas cada cuatro años para ver cómo los representantes de los ciudadanos no respetan lo prometido en su programa. Se hacen leyes a favor de grupos de interés en vez de hacerlas a favor del conjunto de la sociedad. Tres, se invierten recursos públicos para ayudar a las minorías poderosas y no a quienes están pasando situaciones desesperadas ocasionadas por la especulación financiera. Cuatro, los grandes partidos están más preocupados por mantener su poder que por ofrecer soluciones para superar esta crisis histórica. Cinco, está a punto de firmarse un pacto del euro que consiste fundamentalmente en medidas para reducir la inversión pública en servicios esenciales. Seis, desde diferentes órganos del Estado se han insultado a los ciudadanos e incluso se ha justificado el recurso a la violencia contra manifestaciones pacíficas. Como parte del 15-M, acepto y respeto la diversidad ideológica del movimiento. Cuando participo en una manifestación no reclamo un régimen o una ideología en concreto, ni un modelo social no democrático, ni la eliminación de los partidos o los parlamentos. Me presento yo, ya que he hecho la propuesta, me llamo Chema, me dedico a ingeniería de energía alternativa y estoy aquí porque, bueno, me he pasado también toda la vida intentando luchar y la verdad estaba un poco decepcionado de que no nos movíamos. Y la verdad me ha sorprendido que de igual que empezamos a movernos, que ojalá esto llegue a volver y acabemos con la corrupción que tenemos y lleguemos a una verdadera democracia participativa. La verdad que estoy súper indignada con que hayamos demostrado que tenemos una juventud y una gente mayor, pero sobre todo la juventud, súper preparada para trabajar en cualquier cosa, que somos súper profesionales, que nos estamos gastando un dinero en la educación pública para formar a un montón de personas y como esas personas están teniendo que ir a trabajar en extranjero porque aquí no tenemos ni un sordodigno, ni un trabajo decente, ni nada. Hola, yo soy Johnny y lo primero que quiero decir es que yo no estoy indignado, yo estoy encantado. Estaba indignado antes cuando veía que nadie hacía nada, que nadie se movilizaba. Ahora estoy mucho más contento porque veo que realmente la gente está despertando. Creo que nos tenemos que concentrar en tarifa, nos tenemos que concentrar en las cosas sencillas. Para mí la parte más importante no es conseguir trabajo porque realmente yo no necesito trabajar, no necesitamos ninguno, necesitamos realmente trabajar. Lo que necesitamos es comer, necesitamos tener acceso a vivienda y en eso es lo que yo creo que tenemos que empezar. Creo que tenemos que empezar por la alimentación y además tenemos que empezar por participar verdaderamente. No participar en juntarnos un día en la plaza, sino participar periódicamente, como decía antes Rafa, para concentrarnos en reunirnos semanalmente si es posible y que cada uno diga en qué grupo de trabajo quiere participar y ponernos más a la obra. No simplemente gritar y tal, que me parece fenomenal y lo hace fundamental para que todos despertemos, pero ahora lo que tenemos que hacer es pasar a la acción. Bueno, soy Enrique, soy un hombre jubilado y estoy totalmente de acuerdo con la política del UCM y estoy a favor de todo lo que se está proponiendo y que cuenten conmigo para siempre. Y quiero decir una tonta, la indignación la tenemos que llevar a todos los ámbitos, todos los circuncatos, las asociaciones de vecinos, en cualquier lugar donde haya algo que cocer y algo que decidir, ahí los presentes tienen que manifestarse y tienen que declarar que están indignados. Aquí en la calle, magníficos, pero también cada uno en su parte, porque eso es lo que ha pasado, no han robado la participación, no han dicho, bota y calla. Bueno, pues si de momento no hay ninguna otra persona que quiera decir por qué está indignado y por qué forma parte de este momento, pues vamos a continuar leyendo una serie de documentos que hemos recopilado. Este concretamente se llama Razones contra el Paso del Euro. A nivel nacional, la movilización de hoy iba enfocada a esto y bueno, pues para poder criticar tenemos que saber de qué estamos hablando. Nos manifestamos en contra del Paso del Euro por ser un ataque a la soberanía de los Estados y a los derechos de la ciudadanía, imponiendo medidas que lejos de solucionar la crisis van a agravarla generando una mayor deuda y realizando esto sin contar con la opinión y respaldo de la ciudadanía. La solución a la gran crisis del último siglo ha pasado por aumentar el gasto público y el poder adquisitivo de los ciudadanos, lo contrario de lo que se pretende con el Paso del Euro. Cuando nos hablan de crecimiento económico, inmediatamente tendríamos que preguntarnos ¿crecimiento económico para quién? La realidad es que el poder adquisitivo en esos 11 años, a nivel de la persona, ha definido al 25% de lo que tenía en aquella época y el sueldo prácticamente se ha mantenido. O sea, las cosas se han hecho cuatro veces más caras y los sueldos prácticamente han aumentado un 2-3% en la práctica. Entonces, cuando dicen crecimiento económico, ¿de qué están hablando? Vamos a levantar la mano, los que quieren reunirse, un viernes cada dos semanas. 32. ¿Quién quiere dos semanas el viernes? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Todas las semanas por viernes. Y alguien quiere proponer otro día, está viento. Yo creo, yo estoy de acuerdo cuando me he salido, cada dos semanas reunirnos, pero no reunirnos cada dos semanas y después desconectar y estar dentro de dos viernes, no, no, correo electrónico, estar todo el día informado, que llegue todo lo que se hable, que se hable por correo y ya ponemos puntos en común el día que se quede, pero las dos semanas que todo el tiempo que se está sin quedar se puede seguir en contacto. Lo que quería comentar es respecto a la votación. Si no creemos en una democracia en la que lo que hemos tenido ahora, cuando se ha decidido qué partido va a gobernar en cada ayuntamiento, se pueden hacer dos corteos y por una diferencia de un voto, si hay un partido u otro, me parece que no tenemos que reproducir el mismo modelo y hacer una votación y por una diferencia de dos votos decidir una cosa u otra. Creo que lo que aspiramos es a lograr el consenso y se logra con el debate previo, no haciendo dos propuestas y sin ningún debate. Y eso es una cosa sencilla, cuando tengamos que decidir cosas más complejas y menos cada día, ¿no? Deberíamos hacer una reunión plenaria, digamos, el siguiente viernes, en la cual decidísemos exactamente cómo vamos a trabajar. Y para eso yo creo que en esa reunión lo que deberíamos hacer es un grupo de trabajo que se reunicen de manera diferente. No tienen necesariamente que juntarnos todos en el mismo día y con la felicidad. Que nos reuniéramos lo que es a nivel topo y cartareño, es decir, que los barrios, la línea, Tarifa, nos reuniéramos todos, por ejemplo, en Algeciras, todo el mundo para hacer lo que es más función aún, ¿sabes? Para que se vea de que somos todos los que estamos aquí, más los que están allí, ¿sabes? Todo el mundo. Y nadie dice lo contrario. Yo lo que haría ahora mismo es ya cerrar el acto, que creo que ha sido un disco, a mí me parece que me llegó a la casa. Y ya quedando con un propito de eso, 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 de eso. Y aquí mi compañera es que hoy ya estáis, ¿qué tal de algo? Y ya podéis empezar a pagar por debutar, ¿eh?